Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no Late, tal, late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, deja no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, sí, yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito, baby, yo te necesito Todo lo que quieras, yo soy tu yandelito Sabes que yo a ti te exito Oh, 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 oh Nadie como te lo hago, yo no, 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 no Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Yo te necesito aquí, yo sé que tú eres pa' mí Pa' mí, yo no sé si te dije todo lo que siento por ti Pero sé que soy loco por verte y yo no puedo vivir sin ti Tú, mi Julieta, yo, tu Romeo Como en el cuento, yo tanto te quiero Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no Late tan, late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego, yo juego Si quieres todo te lo entrego Como una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar No me dejes caer, échame a volar Que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón sí Yo te necesito aquí, yo sé que tú eres pa' mí Hey mami, mi angelito Tú sabes que yo soy el único que te hace volar DCS, a los BCN Music Hit Factory Tú sabes que yo estaba preparado para esto Así, 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 juntitos Así, así, así Así, 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 juntitos Así, así, así Así, así, así Juntitos Así, así, así I like big butts and I cannot lie You other brothers can't deny And when a girl walks in with an itty bitty waist And a round thing in your face you get sprung Wanna pull up tough cause you notice that butt was stuck Deep in the jeans she's wearing I'm hooked and I can't stop staring Oh baby, I wanna get whipped chopped And take your picture My whole boy's trying to warn me But that butt you got makes You mean he's so horny Ooh, romper smooth skin You say you wanna get in my bins Well use me, use me Cause you ain't that average groupie To be I seen her dancing To hell with romance I'll talk of S Y I B ¡Suscríbete al canal!